Tras meses de espera, Joe Biden anunció su candidatura a la reelección en 2024. Biden dijo que democracia, aborto y seguridad social serán temas cruciales en la campaña. Sin embargo, hay quienes se preguntan si su edad también podría tener protagonismo en la contienda. A los 80 años, Biden es el presidente de mayor edad, pero no es el candidato más viejo en la historia de Estados Unidos. Harold Stassen tenía 85 años cuando buscó la nominación republicana en 1992. William Hope Harpy, del Partido de la Libertad, tenía 81 cuando se postuló a la presidencia en 1932. Y su rival y precandidato republicano, Donald Trump, tampoco es mucho más joven. Tiene 76 años. El médico de Biden dijo recientemente que el mandatario está sano y apto para servir. Admitió que tiene un andar rígido por afecciones como la artritis. Aunque aclaró que no hay evidencia alguna de trastornos neurológicos. Según la Casa Blanca, Biden hace ejercicio físico al menos cinco veces a la semana y no bebe ni fuma. ¿Qué es el año de 80? I think that's going to be a significant factor, whether or not he's going to be able to keep up with the pace that voters expect to see candidates put themselves through when they're running for president. He's going to be 82 when should he be reelected. And if he serves out the entirety of a second term, he'll be closer to 90 than he will be to 80. And this raises lots of concerns, justifiable concerns, in my view, about his ability to fulfill all the obligations of the office, concerns about his health, his ability to actually finish out a second term. Not everybody has realized that fact that, you know, an 80-year-old or an 86-year-old today, particularly one that's had a history of good health, is very, very different than an 80-year-old or an 86-year-old was 50 years ago. El electorado parece estar dividido sobre la edad del presidente. Una encuesta de Associated Press, NORC, reveló que más de la mitad de los demócratas lo votarían, aunque su edad es lo que más les preocupa. Claro que esta percepción es más acentuada en el electorado joven. A los adultos mayores les inquieta menos la edad de Biden, siempre y cuando se mantenga saludable. Gracias.